hoy vamos a ver cómo instalar un isomarco en obra el isomarco es este tipo de marco del cual ya venimos hablando hace tiempo a un premarco para ventanas pero con unas cualidades muy específicas es un marco que hace la rotura de puente térmico como primarco hola constructo ver soy emi montero bienvenidos a vuestro canal de construcción construyendo casa como digo lo que tengo aquí entre manos es un isomarco el isomarco es un premarco para ventanas el cual viene ya preparado para hacer la rotura de puente térmico que tantas veces olvidamos a la hora de instalar un premarco con este sistema ya tenemos resuelto lo que sería esa función eso sí hay que instalarlo bien en el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar un isomarco del mismo modo que instalaríamos cualquier otro tipo de marco teniendo en cuenta que para instalar cualquier otro tipo de marco deberíamos hacerle una preparación o algún tipo de rotura de puente térmico como digo cosas que normalmente nadie hace por eso con este tipo de premarco eso ya lo tenemos resuelto eso sí siempre que esté bien instalado así que hoy en el vídeo de hoy veremos esa instalación el isomarco no deja de ser un premarco para fijación de cualquier tipo de ventana pero con unas cualidades como veis tiene un cuerpo central que si es de perfilería de aluminio sobre el que después vamos a atornillar la ventana pero está envuelto por un eps de alta densidad hidrofugado cuidado porque no todos los eps están hidrofugados es un eps normal si los sumerges luego lo partes dentro del núcleo tiene humedad resto de humedad este ps está completamente hidrofugado en la instalación de hoy vamos a ver dos tipos de instalaciones la primera vamos a ver cómo instalarlo sobre esta viquería de cartón yeso de yeso laminado y en la segunda opción vamos a ver cómo instalarlo con ladrillería con el tabique de ladrillo vamos a pasar a ver las instalaciones y cuando terminemos de verla os comento más cositas sobre el isomarco empezamos con la primera de las instalaciones que en este caso va a ser en perfilería de pladur aquí tenemos nuestro isomarco que ya no lo han medido en relación al hueco que tenemos y decir el tema de la estructura metálica cuando montamos cualquier tipo de premarco sobre perfilería de pladur si el pladur o la estructura del yeso laminado está previamente hecha siempre los perfiles que van a testar al premarco se dejan suelto vale porque porque cada premarco puede ser distinto en este caso aquí como vamos el del isomarco es bastante más gordito que los otros premarcos de lo mismo son muy finos entonces dejando esos dos sueltos sacaremos el centro los repartiremos al total del premarco que tengamos ya medido en obra y haremos la portería o la jaula correspondiente al marco que se suele hacer siempre se pone una canal en este caso la tenemos que ya puesta y fijada normalmente esa canal se pone para que haga el apoyo de este perfil vale pero ya que tenemos un isomarco que tenemos todos los cantos aislados nosotros también queremos solucionar el apoyo del perfil de abajo del marco para que no tenga un puente técnico para eso también la gente de paz y punto es ha diseñado esta pieza esto es una pieza más del mismo material del que venimos hablando que la vamos a colocar aquí y así y en esta ranura vamos a introducir nuestra piedra de alfaiza la piedra en este caso puede ser de un máximo de dos centímetros y luego veremos como este trocito de corcho lo quitamos una vez la piedra ya puesta y endurecida entonces nos llevamos el marco a la portería ya previamente hecha la portería me refiero al hueco que hemos diseñado fijaros con qué facilidad manejo el marco por grande que sea súper ligero vale nosotros este perfil lo hemos dejado dos centímetros por debajo del nivel pero aquí lo que realmente nos marca el nivel no sé si os fijáis estas rayitas rojas que no hace el fabricante esas rayitas rojas deben coincidir con el dintel para que luego a la hora de colocar la ventana el dintel quede alineado con el cajón de persiana entonces vamos a poner esta regla de muelle que tengo aquí preparada simplemente por seguridad para que no se nos vuelque el marco vamos a trabajar un poquito libre y entonces vamos a proceder a fijar lo vamos a fijar directamente con tornillería hacia adentro tenemos que respetar el grueso de las placas y tenemos que respetar la altura del trazo de capi alzado entonces para hacerlo un poco más fácil yo voy a trabajar con unos calzos yo me voy a calzar un poquito la ventana decir que los perfiles ya previamente lo hemos aplomado a dos caras eso lo tenemos solucionado y el perfil de apoyo también lo tenemos completamente nivelado vale entonces tenemos ya una solución a lo que es los aplomes ahora me coincide me falta un poco de altura ahí lo tendría y ahora para proceder a atornillar la como digo debemos dejar este perfil que sería la terminación del yeso en este caso placa de plato justamente enrasado con la placa de terminación en este caso llevamos doble placa por consecuencia por nos tenemos que traer lo dejo ahí presentado y vamos a ver es para atornillarlos vamos a intentar pillar lo que es el perfil tubular de aluminio lo tenemos vamos a hacer el otro lado la parte de abajo ahí estaría ahora ahora ahí lo tenemos aquí en el otro lado la misma operación pues tenemos la ventana fijada o prefijada vale en principio he dicho que nos vamos a fijar de nuestros perfiles montantes y canales pero yo siempre me gusta comprobar luego el primarco vale si hay alguna variación notoria eso lo tenemos tenemos esta cara también es bastante importante y este no debe dar lugar a fallos pero se comprueba a continuación vamos a comprobar que la pieza de alféizar no entre perfectamente veis aquí como no apoya en el perfil este no apoya en este y ahora la piedra de alféizar que esta no es toda una que tenemos por aquí va a entrar por aquí evidentemente llega hasta el filo y una vez terminado este se va a quitar vale haciendo una rotura de puente térmico en toda la zona luego ya la ventana de por sí será la única que pise en la piedra para instalarlo si vamos con plado y queremos que no se nos mueva podamos instalarlo pues con algún tornillo mira aquí yo una cosa que me gusta hacerle cuando llega aquí al lado es quitarle aquí un trozo para que entre debajo vale y si queremos que no se nos mueva fácilmente le podemos echar por aquí algún tornillito al canto un par de años o simplemente para que no se nos mueva y tendríamos ya sí que sí todo aquí faltaría la pieza vale toda representación tendríamos todas las piezas del isomarco fijadas fijadas solamente con tornillería ahora vamos a hacerle el relleno de espuma pero antes vamos a ver si se nos diera la situación en la que por ejemplo aquí tendríamos un tabique y yo no puedo atornillar el prebarco por aquí en ese caso lo podemos atornillar también de fuera adentro que pasa que necesitamos un tornillo rosca chapa que sea bastante larguito vale para que vaya abriendo el aluminio lo metemos aquí encima de aluminio veis como ha salido por este lado hijo de puta que se iba a salir esa sería la otra forma de hacer la fijación por tornillo vale y con el marco fijado hemos comprobado que todos los niveles estén bien vamos a hacerle un relleno de espuma vale el relleno de espuma a mí me gusta hacerlo en dos veces porque como la espuma expande no queremos que nos mueva nunca los marcos en la primera vez le echo unos cordoncitos simplemente de pegado y después haríamos el relleno en este caso la ventana va motorizada y tenemos aquí un orificio para introducir el cableado y queda decir también que en este caso aquí tenemos una un puente térmico que vamos a intentar solucionar con algún material reflexivo vale ponerle alguna capita de algo porque en este caso ha sido complicado solucionar ese problema entonces nada vamos a pegarlo por aquí dentro le vamos a hacer un cordoncito de pegado nada vale como veis está tocando el EPS de la instalación de la semana pasada hicimos la instalación completa también con FASIS.es de todo el aislamiento de esta estancia y aunque en el vídeo no se vio lo hemos completado también con un techo vale el techo también completamente aislado con los EPS TR32 en este caso el enlace para el vídeo de la semana pasada también súper interesante seguimos con los rellenos vamos a rellenar también todo el contorno por arriba y también por la parte superior hasta que haga contacto veis con el EPS después volveré y le haré un segundo relleno con la idea de que al expandir no nos empuje el marco y no nos mueva y por último vamos a rellenar también entre la pieza esta y el perfil para darle rigidez así se nos va a quedar todo hecho una pieza se nos va a pegar el premarco al marco de la perfilería y a la pieza de alféicer lo dejamos un poquito y volvemos rellenamos completamente de espuma y estaría terminado pues ya vemos que la espuma se nos ha expandido lo veis he hecho ya trabajo han pasado unos 30 minutos y a mí me gusta rellenar esto bien vale yo esto lo relleno ya así me voy a venir por aquí aquí como no nos ha llegado la pieza del alféicer no lo voy a ver pero aquí sí que lo voy a hacer bien vamos a rellenar por abajo porque luego si no esto no va para la piedra podremos cortarlo vale el sobrante por todos lados bien relleno y por aquí igual el sobrante del cuerpo y esta sería la instalación de isomarco sobre perfilería de yeso laminado ahora vamos a ir a ver la otra situación que sería sobre tabique de ladrillo ya estamos en la nueva situación en la que ahora vamos a fijar el isomarco con ladrillos en un tabique de ladrillos más convencional vale a ver lo primero que deberíamos hacer en este caso no tenemos perfiles que estén aplomados ni nada tenemos que presentar el marco aplomarlo y que se quede bien sujeto mientras hacemos la construcción de ladrillos para eso tenemos aquí el premarco dichamente ya está medido para que entre perfectamente nuestro hueco igual que hemos hecho en el otro con las reglas de muelle solo que aquí sí que van a cobrar más protagonismo porque son las que lo van a mantener fijado y las que nos van a ayudar a aplomarlo mientras hacemos la instalación ponemos las reglas pero en este caso sí que sí vamos a poner dos una por aquí la segunda por aquí ya de antemano abajo la vamos a colocar en la línea de replanteo veis que tenemos aquí el trazo azul que va de punta a punta se ve más o menos ahí y la vamos a sacar ahí vale esta la sacamos al trazo de replanteo y ahora por un lado lo primero que vamos a aplomer serían las reglas aquí simplemente a una cara y por aquí perfecto vale eso nos hace que ya el premarco si lo fijamos a la regla se queda aplomado pero no obstante vamos siempre a probar a probar también el premarco que como veis aquí nos pide salir de abajo a ver si puedo copiar el nivel prácticamente lo tenemos y aquí igual salir un poquito de abajo que es pegarse a la regla vale ¿qué hacemos? ¿cómo empezamos a fijarlo? los sargentos, los gatos, los formiquetes estos de toda la vida los vamos a poner uno en cada regla aquí abajo este perfil que se nos ha quedado aquí abajo va a ser el perfil de la altura de la solería en este caso si no ponemos la pieza de piedra de ventana lo que nosotros si bien nos gusta hacer es cuando pongamos la piedra no atestarla al premarco dejarla un centimetrito con unas cuñas con unas cruzetas y después un relleno de espuma y tendríamos también resuelto ese problema una vez fijado abajo nos quedaría fijarlo arriba pero antes hay que buscarle el plomo de este lado el plomo también es muy importante vale como el premarco un poquito flexible nos permite un poco de movimiento lo llevamos justo al sitio y aquí con la escalera vale por ahí estoy viéndolo ahí aquí mismo en esta barra le podemos echar la fijación con tres puntos de fijación ya no se debería mover que debemos hacer volver a comprobar todos los niveles y todos los plomos como hemos visto tenemos el premarco completamente aplomado cuál sería el siguiente paso siguiente paso antes de empezar a hacer el tabique de ladrillo sería el sellado con espuma puesto que una vez hecho todo el tabique ya no vamos a poder nunca más acceder hacia ahí así que toda esta rajita que no ha quedado aquí la vamos a rellenar va a hacer que la espuma haga contacto con el ladrillo para darle mejor fijación se va a adherir a nuestro aislamiento y va a hacer toda la rotura de puente térmico fijaros eh metiendo bien la cálula hacia adentro para que el relleno sea completo vamos al otro lado que no se nos olvide meter el tubo de la motorización de persiana hacemos aquí el relleno ya que estoy en alto hacemos también el relleno de la parte superior si por casualidad no tenemos ningún aislamiento puesto porque se va a colocar después o va a ir una lana mineral o va a ir un proyectado igualmente en la junta que hace el isomarco con el ladrillo le podremos echar un cordón de espuma de fijación esa fijación la vamos a dejar que seque completamente antes de empezar a poner ladrillos igual que vamos a hacer ahora ahora nos vamos a tocarlo y ya vamos a esperar a que seque para empezar a poner los ladrillos como veis ya se ha expandido la espuma ha secado y ya podríamos empezar a colocar los ladrillos la línea que tenemos aquí trazadas es la línea de terminación por lo cual el ladrillo va a remeter hacia adentro el centímetro del yeso que no es ni más ni menos que el mismo que tiene aquí esto vale vamos a venir con el ladrillo al corcho finalmente cuál es la función que volvemos a repetir del isomarco es que la hoja interior no está en contacto con ningún elemento sólido ni ningún elemento tramitante de temperatura al exterior dirían EPS que son unos excelentes aislantes térmicos entonces vamos a empezar a construir el tabique fijaros que el mortero que yo estoy echando me está atestando contra mi aislamiento me está atestando contra la ventana nunca está atestando con la hoja exterior así y ahora como podéis ver directamente ya sobre el tabique que estamos construyendo vamos a fijar las garras de sujeción de la ventana vale esto sería para hacer la fijación del premarco es conforme construimos el tabique vale luego estaría la opción en la que hemos construido los tabiques y tenemos los huecos en ese caso se picaría donde coincidiera las garras y lo podríamos hacer una fijación con escayola o con algún mortero de agarre o con algún mortero de agarre aquí matizamos bien donde va la garra y así continuaríamos todo nuestro tabique en todo el perímetro haciendo este cerramiento cuando construimos este tipo de tabiques colocaríamos otras dos reglas en las que llevaríamos un hilo de obra para sacar la línea de todos los tabiques pero sobre cómo hacer un tabique de ladrillo también tenemos varios vídeos ya en el canal que podéis visitarlo y veis cómo colocar las reglas de muelle o reglas telescópicas cómo sacar los niveles y cómo sacar todas las hiladas pero este sería el sistema de pillarlo con tabique tradicional con tabique de ladrillo pues ya habéis visto las dos instalaciones y por si algo no ha quedado claro he preparado aquí una serie de materiales para hacer unas cuantas indicaciones para que quede todo súper bien explicado creo que queda bien claro que la parte que tiene el perfilito de aluminio aquí salido esta letita es la parte del interior este perfil sería la terminación con yeso este sería el grueso del yeso o lo que ubicaría la última placa de yeso laminado en el caso de instalar la viquería de yeso laminado no usamos las pillas que son para fijar en obra sino que más bien lo pongo por aquí para que se vea fijamos el perfil directamente sobre el EPS si lleva una placa con el grueso de una placa y si lleva dos, dos atornillado directamente podemos atornillar hacia el perfil o de dentro a afuera en el caso de que trabajamos con ladrillería vamos a testar los ladrillos directamente a isomarco dejando el grueso del yeso y pillando las aspillas con los propios ladrillos así sucesivamente hasta llegar arriba incluso por arriba le pasaríamos ladrillo igual aquí cuidado si las luces son muy grandes habría que montar cargadero de hormigón o hacer algún tipo de cargadero apuntalado la pieza de alféizar la colocamos aquí debajo haciendo ya el cierre completo de los cuatro lados y sobre esta apoyaríamos luego la piedra ¿vale? teniendo en cuenta que después esta última parte será retirada y así vemos no sé si se ve de allí como hace la rotura de puente térmico en el perfil de alféizar ¿vale? de esa manera tendríamos todos los elementos sólidos del exterior aislados de los elementos sólidos del interior a través del EPS perimetral y ahora si tú que estás pensando en poner una nueva ventana en tu casa que estás en nueva construcción o estás en reforma quieres montar este tipo de isomarcos ¿cómo puedes hacerlo? la gente de pasis.es tiene su tienda online como ya hemos hablado otras veces y su propia página web en la que tú puedes comprarle a ellos los isomarcos pero claro tú vas a trabajar con un fabricante de ventanas de tu zona entonces ¿qué sería lo ideal? lo ideal sería comentarle a tu arquitecto o a tus propios fabricantes de ventanas que tú quieras poner isomarcos quizás en principio le suene un poco raro pero se lo vas a explicar y le vas a insistir en que tú quieras poner isomarcos ¿qué sería lo ideal? que tu fabricante de ventanas se pusiera en contacto directo con la gente de pasis.es y ellos ya le iban a decir la mejor manera de cómo suministrarle el isomarcos se puede suministrar de varias maneras si tu fabricante quiere montar los premarcos le pueden vender directamente las barras en la propia página web hay un sistema de calcular cuántas barras necesitas según los huecos de tu ventana pero si el fabricante no quiere recibir las barras tener que cortarlas tener que montarlas la gente de pasis.es le pueden mandar directamente los premarcos ya en bloc desmontados pero con todas las barras ya cortadas a medida y con su herraje entonces llegaría cada blog con su numeración con su etiqueta de ventana 1, ventana 2, ventana 3 y solo tendría que montarlo tu fabricante de ventanas el alcance de envío de pasis.es está para toda España y Portugal os dejamos un enlace directo en la descripción del vídeo para la página de pasis.es sin más me despido no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique cada vez que sale uno de nuestros vídeos y podéis seguirnos en nuestro día a día en redes sociales tanto Instagram como Facebook hasta pronto Constructuber